Puro trabajar, pura chamba, no hay más que pura chamba Fíjate que la vez pasada hubo un comentario, te lo tengo que hacer saber Alguien dijo ahí en los comentarios que tenías un desorden ¿En dónde el desorden? Allá donde estás chambeando A ver, esos comentarios son comentarios de chumas, de gente, aves de malajueros se llaman esa gente Dicen que tienen un desorden y luego me dijeron que yo para construir necesito los planos y necesito el arquitecto y esto y esto Sí, son gente que no tienen cabeza, que hicieran dos o tres changos como yo Que dependen de lo que diga el arquitecto Sí, 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 si les dicen comete un plátano con leche, así, sí, apenas ellos Si no, si no les dan órdenes, no, este, desórdenes Yo, yo ahí, yo ahí sé cómo voy y si quiere se lo dibujo y a cómo va a quedar y no ocupo de ningún arquitecto Yo ya trabajé mucho con los arquitectos Y ellos, esos han sido mis buenos maestros Arquitectos, ingenieros y contractistas Y, y este, y como yo no me quería quedar abajo, gracias a Dios que Si me la rifo con dos o tres changos Que, 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 o sea Que, que, que pues Que, que ahí va muy desordenado esta cosa Que, 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 Dios, yo, que pues Que me vengan a dar una explicación de, de cuál es lo que está desordenado Para, para también yo darles una explicación por qué, o qué Pues, esto así, esto, lo otro Este, ningún problema, no es, no es pelear eso Es platicar y, este Nada, nada está desordenado, hermano Todo está muy bien, gracias a Dios Dice, no, no entiendo Y luego me dijo, no Yo necesito ver los planos y todo Para ver que todo esté bien ¿En dónde va a quedar esto, esto, esto y esto? Dice Ah, pues Ajá Pues, para que vea que, 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 este Que, que, pues, como dice Él, sin, sin, sin plano, no, no trabaja No, señor Una recámara tan clarita Es que si es 4x4, ¿por qué quiere plano? Los planos son las medidas Y, este Y, 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 pues, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Qué? Están como los chinos que necesitan esperar al, al leer todo el instructivo Para poder prender una tele Sí, no, pues yo de volada la enchufo y, y a ver qué onda De este Y ahí vamos viendo, dice, ¿no? Sí, por, por, por aquí Para poderla callar Fíjese, ¿dónde, dónde, dónde, dónde andan los hoyos? A ver, ahí lo voy, ahí lo voy Sí, pásenle Aquí ya se ve ¿Qué dice? Otro motrito, me voy a poder caminar para adelante Sí Porque acá se ve bien Acá uno hace de rumba todavía Ahí está Ahí está con el sonido Ok Pues mire, ¿dónde, dónde, dónde, dónde andan los hoyos? Ya anda, ya Esos hoyos son para que no, para que no haya ningún derrumbe, o sea Como muros Ajá Esas zapatas, esas zapatas están en, en lo macizo están esas zapatas Ay, perrito, ¿dónde te apagas? De este La otra Ya trae parrilla corrida Allá sale abajo, sale una puntita de la varilla Y cuando ya hice este hoyo más abajo Allá salen unas puntas de la varilla Allá sale una puntita de la varilla de la parrilla que viene por abajo Sí, ya la ven Ajá Entonces Esas zapatas Y se ponen las zapatas Y se echa la parrilla corrida Y ya hay los bloques Para arriba Este Aquí en la punta es un solo hoyo Va a ser una sola parrilla Para que agarre a las dos cadenas aquí en la esquina Este A un, a un metro Por decir, a un metro de altura Voy a llevar otra cadena Para que soporte el, el peso de, 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 de la tierra Oiga Me gustaría traer bailarina Para pegarle una zapateada Cuando, a, a, a Cuando ya tenga a nivel esa zanja Sí, la vamos a ver Para cuando la, 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 la parrilla ancha se eche Que se eche en lo ya duro Y, y este Y, y ya subiéndose los, 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 los Los cimientos Ya pegando los bloques Otra vez trae la para pisotear Para adentro de los cuadros Ya, ya, ya armado el, 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 el Los bloques Sí, porque, 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 este Porque con la bailarina Bien zapateada Yo la agarro a la bailarina Y le pego una zapateada bien maciza A, a, a Tomo, tomo un nivel Y la dejo donde la voy a dejar Y ahí le meto a la bailarina A toda pareja Todo un día le pego a zapateada Ta, 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 ta Se renta por un día Por un día Entonces le doy vuelta Le doy vuelta Atrás, 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 atrás Pero así como está ahorita No Porque se va a desboronar lo demás Eh Se va a arrancar, ¿no? No, mire Primero voy a aventarme esos, estos Los muros Estos muros Esas zapatas Acabo Estas zapatas están en lo firme Están, eso ya no están en lo blandito Eso están ya en En lo macizo En lo macizo Voy a echar esos zapatas A la parrilla Y pego los bloques Y entonces, sí Le pego una emparejada a esa tierra Y Y ya le pego la bailarina Y Y esa bailarina va a pisotear toda esa tierra Y Y toda la parte de la De la parrilla esa Que voy a echar ahí Que se derrumbe lo que se derrumba No le hace Pero que se aplaste Donde va a ir la La parrilla tan ancha Que vaya bien aplastado Este Sí Esos bloques Los voy a pegar para acá Para que no estén El día que vayamos a traer La bailarina Que no estén en esos bloques Entonces Por esa zanja del medio Allá Al fondo Hice un hoyo Hondo Igual que eso Miren Está Está Fum Allá En la punta aquella Va a ser Va a ser el compañero De aquel Va a ser el compañero De aquel En esa misma línea Así Fum Entonces Ese también se va a agarrar De la cadena Que ya está allá Y agarrando La cadena También voy a agarrar Uno que va a ir Parado Para arriba Ese pues ya está El del baño También está Nada más hacerlo Pero ya va a estar Y ahí Donde está el cemento También voy a dejar Un parado En la barda Un 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 castillo De esos Nada ¿Cuál desordenado? Pues sí Pues sí Que cuál Es una obra negra Todavía Es pura negra Todavía 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 No se ha visto Más Más que Este Pero Pues ahí va Pues es que Es que La obra De semana La obra Todavía Todavía No ha parado Tenemos bloques Mañana Llega la arena Y luego Las varillas El cemento Y vámonos Ricky y Martin A Aniko Sí Mañana Así que esto No hay ningún desorden No, no, no Y ahí está Ahí está El plano El plano Ahí Ahí como lo explicaría Es pícnico ¿Cuál? El plano Que está pidiendo El compa Este No, pues el plano Es que como le digo A lo mejor Él no entiende Cómo hacer Una casa De este Porque si usted Es el que está pagando Y usted quiere Por decir Una recámara 4x4 O un baño 2x2 Pues si Así lo quiere usted Así lo quiere Así sea Con plano O sin plano Usted quiere su casa Así Así la va a hacer Entonces El albañil Igual Usted le da la medida Y el albañil Puede decir Tiene que hacer ¿Por qué quiere plano? Plano O sea Estoy de acuerdo Donde hay Clóser Un baño Dos baños Que la Barrita Que El arco Que puerta Aquí Que ventana Allá Pero pues Esto también es grande No le digo Que no es grande También es De Se trata de plano Pero Pero Pues ni modo Yo me entiendo Yo me entiendo Si el amigo No entiende Yo si me entiendo Lo que yo hago Y a lo que me dicen Yo Yo lo puedo ir dibujando Y usted no está El patrón Yo salgo Mi planito Que son mis medidas Y Yo lo dibujo Y con eso ¿Y con eso Para qué más Si pues si Pues yo sé Que habrá Hay construcciones Con plano Pues Pues también Agarrado con plano Pero pues no Todo lo voy a agarrar Con plano Bueno mi gente Pues aquí le vamos a hacer Este video Aquí para que ya vean En que anda Nico Ya revivió otra vez No pues Como Aquí pues Ahí andado Si ahí estamos Nico Entonces Un saludazo Y un feliz Y próspero Año nuevo ¿Vada Nico? Pues si Ahí lo va El de este Pues aquí Ya va a quedar Para que caiga Aquí la arena Todo esto Esto lo voy a desparramar Otro poquito Para allá Para que Para que todo esto Hasta aquí Lo pongan los vatos Ah bueno Es que está rico Los vatos De lado